En otras informaciones, el sector empresarial de Nicaragua ha solicitado al gobierno de nuestro país que se integre a los empresarios o al sector empresarial en la jornada de vacuna contra la COVID-19. CADIN ha sido uno de los principales y leeremos el comunicado a continuación. La Cámara de Industrias de Nicaragua, CADIN, mediante un comunicado, solicitó al gobierno de Nicaragua establecer un plan de vacunación contra la COVID-19 en el que se incluya al sector empresarial. Asimismo, pide que se facilite el acceso a las pruebas de detección del virus. Con el propósito de mejorar la protección contra el contagio de COVID-19 a la población nicaragüense, la Cámara de Industrias de Nicaragua, CADIN, solicita al gobierno hacer cambios en el manejo de la crisis sanitaria que atraviesa el país actualmente, proporcionando información sobre un plan integral de vacunación, así como facilitar las pruebas de detección del COVID-19 en más puntos a nivel nacional. Esta Cámara Empresarial además propone coordinar este plan de vacunación con diversos sectores, incluido el empresarial a través de las instituciones correspondientes, en este caso hablamos del INSS y el Ministerio de Salud, para que se coordinen jornadas específicas en las diferentes empresas una vez que haya mejor disponibilidad de vacunas, garantizando de esta manera la cobertura de sus trabajadores. Este plan debe seguir las recomendaciones establecidas por la comunidad de médicos nacionales y organismos internacionales de salud, como la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud. Con el propósito de velar por la salud y seguridad de los trabajadores en general, creemos necesario revisar los costos de las pruebas que permita la detección temprana para hacerlas más accesibles a la población, finaliza el comunicado. Nicaragua inició el proceso de aplicación voluntario de la vacuna contra COVID-19 en la población para la protección contra el COVID-19 el 2 de marzo a través del Ministerio de Salud, Minsa. Esta institución registra a la fecha un acumulado de 6.582 casos y 176 muertos por COVID-19. Hasta la fecha, el Observatorio Ciudadano acumula una cifra de 3.009 muertos por COVID-19 y de igual manera 13.312 casos sospechosos verificados.